Days Gone ha sido retrasado aproximadamente dos meses. Ya sabéis, el futuro y potente exclusivo de Sony, de la plataforma por supuesto de videojuegos de PlayStation, nos llegará en abril de 2019 y francamente ha sido una noticia muy comentada tanto en los diferentes foros como en las redes sociales. En este vídeo sobre todo nos vamos a centrar en el retraso Days Gone, el catálogo que tenemos y sobre todo la importancia de los retrasos en el mundo de los videojuegos. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Este es tu canal, que en última y llegó, videojuegos variados, unboxing que nos mostró, análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos, dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y sí, estamos hoy aquí, vuelvo a repetirlo, para centrarnos en Days Gone y en el catálogo que nos queda, porque, bueno, ya os lo dije, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo repitiéndolo, creo que es algo que se tiene que repetir desde septiembre de 2018. Con el pistoletazo de salida de Spider-Man vs. Sonic hasta, precisamente, abril, donde tendremos juegos del calibre de Sekiro, Devil May Cry 5 y, por supuesto, ahora también Days Gone, vamos a tener un número de lanzamientos totalmente brutal, sin descanso y de un nivel muy, pero que muy alto. Perfecto, perfecto. Entrando en esta premisa, hemos conocido la noticia de que, recordad, Days Gone básicamente estaba colocado el día 22, 22 de febrero, un día que para mí es un apocalipsis donde los haya, porque salía, antes de recordar este videojuego que coge un poco la herencia de Destiny, pero en tercera persona por parte de Electronic Arts desarrollado por Bioware, y, por supuesto, también salían videojuegos del calibre de Metro Exodus y, desde Microsoft, se nos dijo que también Crash Dawn 3, aunque últimas informaciones podrían hablar que también no queda del todo claro, ¿no? Era el día 22 el apocalipsis, el apocalipsis maya, por supuesto, no osado de Tomb Raider, pero el hecho de que Days Gone se haya retrasado abril, cuanto menos desoxigena un poco ese día, ¿no? Y veremos a ver si Crash Dawn también sale, y bueno, con Metro por un lado, que si hacen dos juegos que tienen una estructura diferente, uno es más singleplayer, el otro es más enfocado al cooperativo, bueno, pues tenemos ese día, ya coge un aspecto totalmente diferente, desde mi más humilde opinión. Me preguntáis a mí, ¿qué significa para ti este retraso? Para mí un alivio, un alivio por lo mismo que os digo del día 22 de febrero, yo soy una persona que, sobre todo en este mundillo también, obligado, ¿no? Por estar aquí, al otro lado de la pantalla, como creador de contenido, intento siempre estar al día con la actualidad del mundo del videojuego, me pongo esos deberes, ahora mismo estoy con Assassin's Creed Odyssey dándole duro, me va a costar pasármelo antes de la llegada de Red Dead Redemption 2, pero, bueno, si no, si uno se me congela, me lo pasaré cuando acabe el otro, porque sí, sí, Red Dead va a tener toda mi atención en el día que salga, es decir, 26 de octubre, dentro de una semanica, es decir, nos queda nada, nos queda menos de una semana ya. Y es un alivio precisamente por esto, porque me va a permitir escalonarme los videojuegos de otra manera, y Days Gone, creerme que Days Gone es un videojuego que yo tengo apuntado en el calendario con muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas de jugarlo, me encanta, ya sabéis, los exclusivos de Sony, con la profundidad narrativa, con la acción en tercera persona, este videojuego, teniendo claro, y teniéndolo claro y dejándolo claro, no es un videojuego, yo creo, desarrollado por Naughty Dog, se nota, no es un videojuego desarrollado por los estudios más tochos de Sony, se nota que es un estudio, vamos a decir, de segundo nivel, se nota en algunos aspectos, pero recordad, recordad, en el mundillo de Sony, de los exclusivos de Sony, se ayudan mucho entre los diferentes estudios y al final, muchos de estos videojuegos acaban teniendo una calidad más que notable, y Days Gone va en esta total y absoluta dirección. Por otro lado, la polémica, la polémica que ha rastrado todo esto, y luego pasaré a leeros la información, por supuesto, que tenemos respecto a esta noticia, la polémica se basa precisamente en las quejas, una vez más, de la comunidad, la comunidad se queja de manera muy notable respecto a los retrasos, es algo que llevamos viendo durante toda la generación, y precisamente hace poco, hace muy poco, y querré hacer un video de eso también, hemos tenido la polémica, por unas declaraciones bastante, vamos a decir, inapropiadas, por parte de Rockstar, hemos tenido esas declaraciones en las cuales nos han intentado vender como algo incluso bueno, como en plan de decir, fijaros lo comprometido que estamos con el proyecto, en el sentido de decir que habían empleados que realizaban más de 100 horas a la semana, claro, es la locura, yo hago 40 horas semanales, cuando hay alguna semana que hago 48, lo noto que te cagas, o sea, lo noto muchísimo, es una semana que ya voy muchísimo más cansado de que ahora la siguiente, descanso menos el fin de, pues imaginaros 100, que no multiplica por 2, sino que multiplica por 2 más 4 horas, las 48 que os digo yo, pues en este caso me parece una absoluta locura, ¿no? Quisieron, digamos, como hablar de compromiso y realmente se metieron en un jardín, aunque también hay que decirlo que luego Rockstar matizó, ¿no? ¿Por qué os comento esto, diréis? Porque hay mucha gente que se queja de los retrasos, cuando realmente, en muchos casos, los retrasos pudiera o pudiese prevenir que no haya tanta explotación en el mundo de los videojuegos, el famoso crunch o famoso crunch, llamarlo como queráis, ¿no? Por eso yo, personalmente, no me quejo nunca de los retrasos, ya no solo por la explotación laboral o por el derecho de los trabajadores en el mundo de los videojuegos, que recordar que muchísimos territorios no tienen un sindicato fijo, y eso también les hace, se nota, eso también les hace, les perjudica muy gravemente en el mundillo del videojuego, y precisamente en el podcast, ayer por la noche, estuvimos hablando de esto, con unas declaraciones de Amy Hainings, que hablaba de que era el mundo triple A destroza vidas, destroza vidas, para que os hagáis una idea, ¿no? Pero esto lo querré hablar en otro video, de verdad, voy a olvidarme, simplemente os quería poner este ejemplo de cara a la pegadogía de decir, hostia, tío, retrasarse un videojuego también es que las vidas laborales puedan tomárselo con más calma, ¿vale? Esto puede tener también muchas vertientes, porque tú me puedes decir, Ken, es que el retraso de este videojuego no ha sido debido a esto, sino ha sido debido a que han fracasado en algunos momentos del desarrollo, han tenido que tirar para atrás, han tenido que volver a empezar. Puede ser, yo no lo sé, no lo sabemos, no hay un comunicado que nos lo expedifique realmente, porque ellos nos pueden decir misa y pueden simplemente ser una campaña de marketing, de justificación, ¿no? Pero a donde yo quiero llegar es que los retrasos no los tenemos que tomar de esta manera, que hay gente que está trabajando detrás, que los desarrollos no siempre son como queremos, y que realmente no debemos presionar tanto a las compañías en este sentido. Luego, también está, y me parece maravilloso, el argumento de la gente que dice, hombre, ¿qué? Pero no deberían decir fechas hasta que la cosa estuviera seguro. Ahí os doy toda la razón. Con todo esto también entramos en la misma situación. Cuando llega un E3 y no se dicen fechas, los videojugadores somos los primeros que cogemos el hacha y criticamos. Algo que yo estoy totalmente en contra, de verdad. Y en los últimos años lo hemos visto con Sony. Sony no ha dado fechas en el E3, pero posteriormente sí que la ha dado. Por ejemplo, World of War, Days Gone, son videojuegos que se han dado la fecha a posteriori del E3. Creo que sobre todo en estos temas no debemos presionar a las diferentes compañías, y sobre todo, partiendo de la base de que tenemos infinidad de juegos por jugar, lo vuelvo a repetir, es que va a salir Red Dead, es que va a salir Smash Bros, es que va a salir Darksiders 3, es que va a salir Resident Evil 2, es que va a salir Kingdom Hearts 3, va a salir Pokémon Let's Go, va a salir Metro Exodus, va a salir Anthem, va a salir Sekiro, va a salir Day of Minecraft, o sea, van a salir infinidad de juegos. Si se retrasa uno, eso sin contar los videojuegos indies, que también son muchos, y sin contar los videojuegos que tenemos pendientes, que estoy seguro de que también son muchos, ¿vale? O sea, es decir, un retraso no tiene que ser una tragedia griega como se nos quiere vender desde algunos sectores de la comunidad, ¿vale? Pero bueno, dicho todo esto, toda mi opinión, toda mi reflexión respecto a este tema, vamos a meternos en materia con la información totalmente oficial que nos viene por parte de Sony. Days Gone de PlayStation 4 retrasa su lanzamiento a finales de abril. Sus autores evitarán un concurrido mes de febrero a la vez que mejorarán el videojuego. Yo lo digo, un concurrido mes de febrero sí, lo van a evitar, sobre todo el día 22, pero cuidado que el mes de abril con Sekiro a principio, creo, y a finales de Game My Cry 5, la competencia es titánica, titánica, absolutamente titánica, sea el mes que sea. Pero vamos a continuar. Sony ha acabado de anunciar que el esperado Days Gone, la prometedora aventura de acción de mundo abierto desarrollada por el equipo de Minestudios, retrasa su lanzamiento el 22 de febrero al próximo 26 de abril. La razón es, al parecer, evitar un concurrido mes de febrero a la vez que las semanas de trabajo extra permitan al estudio pulir su obra, ¿vale? Vale, parece, visto de esta manera parece un win-win, pero realmente, no sé, seamos sinceros, eso es que el videojuego no va a llegar como querían que llegara y lo han retrasado. Algo que a mí me parece bien, porque otra de las cosas que yo me quejo mucho es que los videojuegos de salida, muchos de ellos salen inacabados, ¿no? Y si los retrasos van a garantizar, por qué no decirlo, que el videojuego salga en perfecto estado de revista, yo estoy infinitamente a favor. Pero vamos a continuar. Recientemente hemos decidido mover el lanzamiento de Days Gone al concurrido mes de febrero al 26 de abril. Aunque el estudio está ansioso por ver Days Gone en las manos de los fans, reza el comunicado oficial, Bin Studios aprovechará la oportunidad para pulir todavía más el juego. Obra de los autores de Uncharted del Abismo de Oro para Presion Vita, Days Gone es uno de los lanzamientos más importantes de principios de 2019. En esta aventura de acción de mundo abierto nos enfrentamos no solo a forajidos en un mundo post-apocalíptico, sino también a hordas de infectados en un cualquier momento podrán atacarnos en masa. Para evitarlo, el juego de Bin Studios nos da la libertad para resolver los desafíos del modo que prefiramos, incluyendo, por supuesto, el sigilo. Y esta sería toda la información. Antes de despedirme, por supuesto, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis acerca del retraso? ¿Qué opináis acerca de que Days Gone se haya retrasado, por supuesto, al 26 de abril? ¿Os interesa más? ¿Os interesa menos? ¿Estáis en contra de los retrasos? ¿Empatizáis realmente con los trabajadores en este sentido? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!